Ahora estoy feliz, estoy llegando acá aquí, ya no voy a ver Bolivia, mi familia, ya no vuelvo, pero ahora tengo la esperanza, tengo ya sé de que voy a volver a ver a mi papá, que está enferma, que tiene casa en Bolivia y lo voy a ver, sé que vamos a lograr todo esto, con la ayuda. Después de los chilenos, la gobernación y los militares, disculpen mi llanto, pero es la hipoteca de veces, es la raya de que nuestros gobiernos bolivianos no están haciendo nada por nosotros, nos están dejando ya los delitos, pero ustedes están haciendo lo contrario de nuestro gobierno boliviano, gracias, gracias. ¡Viva! ¡Viva los colombianos! ¡Viva! ¡Viva los militares! ¡Viva! Ya se van los bolivianos despidiéndose al albergue.